Leer Quiero Bebe un café Ella come en casa Nosotros comemos en casa Ellas necesitan leer este mensaje Buenas tardes, esta tienda quieren comer Buenas Tienda Tiene Sándwiches Tofu Ensaladas Somos Veganos Comemos Carne Nosotros carne Nosotros Comemos Vegetales Beber Bebes Ellas no Hey, beben Quiero comer una manzana Una Usa Una Ella come sándwiches Nosotros leemos juntos Leemos Juntos Ella necesita leer este periódico Necesita Leer Periódico Ellos leen mucho Ellos leen mucho Leen Mucho Tienen Leer Tiene 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 Gracias por ver el video.